Eres lo que yo necesitaba y nada más Eres lo que yo necesitaba y nada más En mis lamentos no podía yo imaginar Otra mañana ni la ilusión de despertar ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? En este mundo que tú creaste para amar Hoy sé que puedo alcanzar Las nubes y hasta la eternidad En ti yo he encontrado la felicidad Por eso solo tengo que cantar Eres lo que yo necesitaba y nada más Cuando estaba triste y sola me viniste a rescatar Justo al tiempo tú llegaste y cambiaste mi vida Me viniste un nuevo amanecer de la oscuridad Volte al tiempo Mira tú alrededor Las cosas cambian Y todo va de mal en peor Pero tú sabes La vida nos llama a amar El uno al otro Como Dios manda de verdad Yo sé que no es fácil vivir Con tanta inconformidad Pero tienes que tratar de mirar más allá Hasta que puedas cantar Hasta que puedas cantar Me diste un nuevo amanecer de la oscuridad ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? En este mundo que tú creaste para amar Eres lo que yo necesitaba y nada más Cuando estaba triste y sola me viniste a rescatar Justo al tiempo tú llegaste y cambiaste mi vida Me diste un nuevo amanecer de la oscuridad Me diste un nuevo amanecer De la oscuridad Me diste un nuevo amanecer